...el acontecer nacional e internacional. Llegamos a ustedes en la dirección de la estación Carlos Alaña, en la coordinación Huirmelis Villalobos, en los controles Jorge Pérez y quien les habla Robert Lobo. Hoy estaré en compañía de Ángel Godoy, vocero del MDI, y por otra parte también tendremos acá una intervención del abogado Álvaro Herrera. Ángel Godoy viene ya en camino, no ha llegado a los estudios, pero ya nos comunicó que viene en camino. Le recordamos a los radioescuchas que Nick Merevans hoy está ausente por compromisos personales, por lo que no lo tendremos el día de hoy, pero ya para la semana que viene, a más tardar, estará con nosotros de nuevo. Radio Fe y Alegría, 1390M y 105.7 FM. Comenzamos de esta manera con un paseo por los titulares nacionales e internacionales. Titulares nacionales, confirman muerte de al menos 5 personas por contagio de mal de chaga agudo en el estado Táchira. Reciente encuesta de data análisis dice que Falcón, Henry Falcón, el candidato presidencial, estaría aventajando a Maduro por 7 puntos conceptuales. Diosdado Cabello asegura que las condiciones están dadas para ganar con 10 millones de votos. Por otra parte, Henry Falcón invitó a Nicolás Maduro a un debate, donde sea y como sea. Ex-defensora Gabriela Ramírez cuestiona sondeos de data análisis. Lo que hablamos anteriormente, un sondeo que la firma de data análisis da como a Henry Falcón, como futuro ganador de las elecciones presidenciales, a llevarse a cabo el 20 de mayo. Ex-presidente Zapatero responsabilizó a Julio Borges por el fracaso del diálogo en República Dominicana. En el marco de estas declaraciones de Zapatero, la oposición rechazó declaraciones del expresidente español. Internacionales, 2.000 venezolanos han solicitado asilo en Trinidad y Tobago en lo que va del 2018. TCJ en el exilio declaró que hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro. Panamá estaría preparando sanciones económicas si Venezuela no revisa, no se retracta conforme a sus declaraciones debido a las recientes sanciones que emitió Panamá. Chile aprueba visa de responsabilidad por un año para los venezolanos. Y por otra parte tenemos que Duque y Petro lideran las encuestas presidenciales en Colombia, elecciones que estarían por llevarse a cabo el próximo 27 de mayo próximo. Regionales, saqueada sección de cardiopatía del Clínico Universitario de Caracas. Emigrantes de Tacagua viejas enviaron recursos a sus vecinos para disfrutar con los más pequeños. Emigrantes de gente que ha emigrado a otra frontera enviaron a sus vecinos de acá de Tacagua para que le ofrecieran a sus niños un compartir el día domingo. Concejales de Baruta dan la espalda a comerciantes que reclaman por aumento de tarifas del aseo urbano. Sigue la problemática en el municipio de Baruta. Varios trabajadores heridos y un desaparecido dejó explosión de gabarra en el lago de Maracaibo. Le recordamos también que hoy estaremos tocando el tema principalmente lo que estaría en la matriz de opinión esta semana como lo es la Cumbre de las Américas realizarse el 13 y 14 de abril, próximo viernes y sábado. Con lo que Venezuela ya como es bien sabido por la opinión pública no está llamada a asistir por la presidencia peruana. El antiguo Pedro Pablo Kuczycki negó la invitación al presidente Nicolás Maduro y el actual mandatario Martín Vizcarra mantiene su postura de no invitar al país Venezuela a la Cumbre de las Américas. Mientras esperamos a Ángel Godoy a que llegue a los estudios, estaremos entonces haciendo énfasis en las noticias nacionales. Confirma muerte de al menos 5 personas por mal de chagas agudo en Táchira. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, confirmó a través de su cuenta en Twitter el brote epidemiológico de chagas agudo en el sector Puerto Nuevo, al sur del estado Táchira, que habría ocasionado la muerte de al menos 5 personas y donde se estima que hay 40 casos ya aparte de las 5 personas fallecidas de cuadro clínico sospechoso. La periodista Sebastiana Barraez, el equipo de PuntoDeCorte.com, dio a conocer detalles de las autopsias realizadas a los fallecidos, de dos de los fallecidos. Las mismas arrojaron muerte por shock séptico, coagulación intravascular, diseminada y falla multiorgánico, tenterocolitis hemorrágica bacteriana. Igualmente Barraez informó que este lunes en horas del mediodía, el día de ayer, llegaron, arribaron al Hospital Central de San Cristóbal, el tratamiento Benidazol de 100 miligramos para los 26 pacientes, entre los que hay 19 adultos y 7 niños, los cuales estarían contagiados con el mal de chagas. Personalmente tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con una tía de María Escobar, una de las tías de los afectados, de un niño de nombre Wilker Escobar de 3 años, quien es uno de los afectados con el cuadro clínico del presunto contagio, y me señaló que ya el niño estaba evolucionando positivamente. Sin embargo, también indicó que, aparte de su sobrino, tres hermanos de ella y otros amigos en común estarían hospitalizados por los mismos síntomas. Le pidió a autoridades del Ministerio de Salud que estén pendientes con todo esto, que se abocen a la problemática. Tenemos por otra parte, reciente encuesta de data análisis, dice que Falcón aventaja a Maduro. El candidato Henry Falcón aventaja por 7 puntos porcentuales en intención de voto al mandatario y candidato a la reelección Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales venezolanas a realizarse el próximo 20 de mayo, según una encuesta de la firma data análisis. Al preguntar por quién votará en los comicios a quienes están muy seguros de participar, Falcón obtiene un 41.4% de apoyo, mientras que Nicolás Maduro alcanza un 34.3% según el sondeo divulgado por el equipo de campaña del exgobernador del Estado Lara. Según el estudio, la gestión de Maduro, que busca reelegirse hasta el 2025, es considerada muy mala o mala por 66% de los entrevistados, mientras que otro 9.1% la califica de regular hacia mala. Esperemos entonces a ver qué tan ciertas son estas encuestas que siempre se divulgan cuando hay elecciones presidenciales o de cualquier otro tipo. Por otro lado tenemos Diosdado Cabello asegura que las condiciones están dadas para ganar con 10 millones de votos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el carnet de la patria es una forma de tener el voto amarrado. Abro comillas acá. El carnet es una forma de tener cada voto amarrado. La derecha dice que amenazamos con que si no votan no damos la bolsa clave. ¿Y quién es el que entrega la bolsa? Se pregunta Diosdado Cabello. ¿Es Maduro? Asistió. Es que si aquí gana Hendry Falcón no habría más bolsa. Dijo Diosdado Cabello durante un evento realizado en el estado Anzuátega. Por aquí tenemos a Álvaro quien nos estará también diciendo algunas notas. Muy buenos días a todos los radioescuchas de esta fabulosa emisora de Radio Fría Alegría y a todos los que nos escuchan a través del programa Punto de Corte Radio. Hoy presente estamos para traer las noticias nacionales y regionales. Con respecto a lo que comentaba el compañero Robert Lobo en este momento con el comentario de la noticia de Diosdado Cabello que asegura que las condiciones están dadas para ganar con 10 millones de votos. Hacemos un pequeño énfasis en esta noticia ya que prácticamente ellos están haciendo como un anticipo a todo lo que es su margen de todas las personas que tienen el carnet de la patria. Si bien es cierto para muchos es de saber que hemos considerado que el carnet de la patria se ha convertido en la mayor herramienta de exclusión que ha utilizado el gobierno para desviar aquellos beneficios que les corresponden a todos los ciudadanos venezolanos por igual y aseverarlos únicamente y exclusivamente para todos los seguidores afectos a este gobierno. Excluyendo de una forma muy discriminante a todas las otras personas que se atreven a pensar diferente a la ideología gubernamental actual en este momento. Sin embargo podemos decir que sí, que a pesar de todo en estas contiendas y con las encuestas que han arrojado a través de Data Analysis que aseguran que Falcón está encabezando las encuestas con respecto a lo que son las próximas elecciones presidenciales señores, el llamado es muy contundente, el llamado es a que todos salgamos a votar nuestra mayor herramienta es el voto, todos tenemos derecho a expresarnos y decidir por quién queremos votar en las próximas elecciones. Así es Álvaro, como bien lo has dicho, el carnet de la patria de hecho recientemente ha habido denuncias por parte de algunos enfermos, de diálisis, de gente que ha necesitado algún medicamento los cuales denuncian que han sido víctimas de discriminación por no poseer el carnet de la patria. También recientemente surgió el llamado carnet del PSV y pensamos que todos estos son instrumentos de control por parte del Estado venezolano. Breve segundos estaremos entonces, vamos a una pausa y ya regresamos por punto de corte radio. Seguimos en punto de corte radio, gracias a puntodecorte.com, la web donde puedes consultar lo mejor del acontecer nacional e internacional, los matices de un país en un punto. Seguimos acá con las noticias nacionales. Álvaro, coméntanos. Bueno, aquí en noticias a través del portal web de información puntodecorte.com tenemos que la exdefensora Gabriela Ramírez cuestiona sondeo de data análisis. La exdefensora y exdiputada Gabriela Ramírez se pronunció este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter sobre los resultados de un reciente sondeo de la firma data análisis donde aseguran que el candidato Henry Falcón aventaja por 7 puntos porcentuales e intención de voto al mandatario Nicolás Maduro. Data análisis, cura que Falcón aventaja a Maduro y que votará todo aquel. Una cierta aseveración de parte de la encuestadora en este momento, votará todo aquel. No fueron ellos los mismos que dijeron que también arrasarían en Lara. Muy buena, muy buena, como quien dice, muy buen énfasis con respecto a aquella intención de voto. Sin embargo, amigo Robert, debemos considerar ciertamente que a pesar de la creciente extensión que pueda existir dentro de la población venezolana, podemos asegurar que ciertamente se siente la intención de votar de mucha gente. Pero de verdad, el llamado, como lo dije anteriormente, el llamado es que toda aquella persona que quiera expresar su voluntad al voto en las próximas elecciones, tiene que hacerlo. Señores, la mayor herramienta y el mayor recurso que tiene el venezolano en esta situación y en este momento que atraviesa el país, sinceramente, es expresar a través de la urna el voto. Independientemente de cada uno, es responsable de expresar o no. Todos tenemos ese derecho y debemos acudir a eso. Sí, yo creo que es importante lo que dices, Álvaro, porque la lucha no puede ser desde casa o a través de mensajes por teléfono, ni ningún tipo de otra lucha que no sea participando en el voto. Yo creo que es muy importante que la gente acude. Además que hay que esperar la campaña electoral, a ver cómo se mueven por allí, cómo logran los candidatos, específicamente el candidato Henry Falcón, el candidato opositor, aunque la oposición ha dicho que no tiene candidato presidencial para estas elecciones, pero es importante ver allí cómo se va a manejar la campaña para lograr que esa gente que está llamada a abstenerse o quiere abstenerse, logre en último minuto ya hacer votar y cumplir con el deber al voto. Mira, ciertamente todo lo que ha pasado en el país últimamente nos ha demostrado que Venezuela es cambiante minuto a minuto y a pesar de que el fuerte llamado de ellos es a la abstención por parte de la oposición, nos podemos llevar una sorpresa en los próximos comisiones electorales. Retomando la noticia de la defensoría Gabriela Ramírez, recordamos que Ramírez fue defensora del pueblo entre los años 2007 y 2014 para posteriormente formar parte del llamado chavismo disidente al cuestionar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente a la que consideró anticonstitucional por no consultar al pueblo antes de su formación. Así es, entonces Gabriela Ramírez con estos comentarios de Twitter, bueno, deja clara su posición en la actualidad de no estar de acuerdo a cuestionar esos resultados de data análisis. Tenemos por otro lado Zapatero, expresidente Zapatero, responsabilizó a Julio Borges por el fracaso del diálogo en República Dominicana. Sobre el fracaso del diálogo, República Dominicana señaló, yo llegué a la convicción que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que quedarían algunos flecos, pero que la voluntad, la actitud de lo esencial, que era incluir todo un desarrollo de cómo cuestionarlo, me daba la convicción de que estábamos en ese acuerdo y la convicción además de que era un acuerdo bueno. Desde luego, quien puso en ese momento más dificultades fue el líder de Primera Justicia, Julio Borges. En fin, sus razones tendrán, cuenta con mi respeto, pero él sabe que habíamos llegado allí, prácticamente llegando a la cima, indicó el expresidente Zapatero. Por otra parte, tenemos Álvaro, ¿qué dijo la oposición al respecto? La oposición rechaza declaraciones de Zapatero. Mediante la cuenta de Twitter de Julio Borges dedicó exclusivamente un tuit en el que explicó su orgullo por la decisión de no haber firmado el acuerdo bilateral entre el gobierno y la oposición el pasado 6 de febrero. Afirmó estar orgulloso, pues consideró como traición que no estaba dispuesto a avalar con presos políticos e inhabilitados partidos y legalizados. El mismo CNE y sin canal humanitario. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestro programa de Punto Deporte Radio a nuestro amigo e invitado Ángel Godoy, miembro y vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, MDI. Ángel, bienvenido. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un saludo a toda la comunidad, a empezar a la comunidad caraqueña. Bueno, aquí con grandes expectativas acerca de este programa y bueno, a la orden para los que quieran preguntar. Y me imagino que estamos manejando redes sociales. La cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter, bueno, mi cuenta de Twitter, arroba ángelgodoy3. Por Instagram también ángelgodoy3. Álvaro, disculpa Ángel, bueno, por acá estábamos paseándonos un poco en declaraciones que dijo Diosdado Cabello, que las condiciones están dadas para ganar, para que el gobierno gane con 10 millones de votos. Por otra parte tenemos a Zapatero culpando, culpabilizando a Julio Borges por el fracaso en la mesa del diálogo. Y la oposición obviamente le salió el paso y bueno, rechazó las declaraciones. Pero me llama la atención que el gobierno esté tan seguro de que esta vez vayan a ganar y con 10 millones de votos. Algo que no ha pasado ni con el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que este gobierno, la comunidad de rasgos tan bermado, en este caso como el del presidente Nicolás Maduro, a quien reconozco como presidente Hugo, ese liderazgo ha sido muy bermado. Siempre se inventan, sobre todo en campaña electoral, algún ápice de tontería para ganarse el rechazo de la gente. Y si tú le sumas el rechazo a esta situación país que estamos viviendo hoy día, verdaderamente para el chavismo recoger más de 5 o 6 millones de votos sería más que un imposible. Sin embargo ellos hablan de 10 millones de votos. Yo quiero ver cómo se cristaliza eso. Bueno, Angel, haciendo referencia al tope que ellos aseguran que quieren sacar 10 millones de votos y yo acabas de comentar que siempre en los momentos electorales ellos generan gran rechazo. ¿Por qué tenemos esa expresión de que existe gran rechazo de la población hacia el gobierno actual y la oposición nunca ha logrado capitalizar ese gran rechazo? ¿No ha sabido aprovechar esa oportunidad? Bueno, fíjate, vamos a hacer un ejercicio aquí de llover sobre mojado. Todo el mundo sabe, todos nosotros aquí en el panel sabemos cuáles son las principales falencias de este gobierno. Han descuidado como nunca el aspecto económico y yo siempre he dicho que también se ha descuidado el aspecto, el que para mí es el aspecto más importante, que es el aspecto sociocultural en nuestro país. Yo creo que ha sido el ataque más sistemático que han tenido para la población, ese ataque sociocultural, porque fíjate, nos hemos convertido en una sociedad de caníbales. ¿Ok? Tú ves que el problema es aún más grave cuando tu vecino compra un producto, puede ser en el precocio de lo que sea, en 10 bolívares y te lo quieren vender en un millón. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque hay que ir al fondo del problema. Y todo eso se evidencia en una situación económica que nos ha golpeado hasta tal punto que no nos importan los demás. Yo siempre tengo una frase que es, la indolencia es el mal a vencer, es el mal a vencer. Pero oyendo tu pregunta, ¿cuáles han sido las reacciones de la oposición en este caso? A mí me parece que han repetido la misma locura durante 18 años. Ayer en el Twitter me decía, había un compañero que decía, y colocaba una fotografía de las protestas que se sustentaron el año pasado, aquellos llamados orimbazos, ¿no? Y decía, oye, mira, más hicieron estos chamos en cuatro meses que la clase política en 20 años. Recordando claro y haciendo la salvedad de que en el año 2002 esa misma clase política o copia de ello lo ganaron de no para el presidente Chávez. Claro, bajo los temas y elementos distintos. Pero yo soy lo que piensa que esta oposición no está conectada con la verdadera realidad o con la verdadera necesidad de la gente. Podríamos decir que la necesidad y la actualidad de nuestro país le quedó muy grande a la oposición venezolana. Sí, sí, porque las clases políticas, tanto de un bando como de otro, van en una dirección y las necesidades y las expectativas de la gente y del país van por otro. A la oposición y al gobierno le quedó grande al país. Sobre todo al gobierno que está llamado a ser el primer responsable de garantizar lo que es alimentación, salud, seguridad y todo ello. La verdad que le quedó grande al país a estos sectores, sin duda alguna. Tenemos por otra parte, Ángel, esta semana va a ser muy noticiosa. Tenemos viernes y sábado 13 y 14 de la cumbre de las Américas. La famosa cumbre de las Américas. Digo famosa, bueno, porque Venezuela no está invitada. Pedro Pablo Kuczynski, hermanatario ya retirado, tuvo que dejar el cargo por estar inmezcudido en casos de corrupción. Y ahora Martín Pizcarra, bueno, ratificó el no llamado a Venezuela a participar en dicha cumbre. Por lo que tendremos entonces una semana bastante agitada. ¿No es tu impresión? ¿Qué esperas tú en breve, un minutico antes de ir a la pausa? No había que ser un genio para imaginarse que la posición del actual presidente de Perú iba a ser copia fiel de lo del expresidente Kuczynski. Aquí no defiendo y soy de los que pienso que la corrupción hay que atacarla tal cual como ese ejemplo que se dio en Perú. Ejemplo cual debería seguirse aquí en Venezuela. Ojo con eso. Pero mira, en este caso decir que esas cumbres no son importantes para el país. Es un gran ejercicio de hipocresía. Simple y llanamente, ante el golpe que ha tenido la imagen del presidente Maduro de estos días, decir que esto no es una prioridad para el presidente. Es un gran ejercicio de hipocresía. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos. Sí, además que estaría faltando su palabra. Cosa que tampoco nos extraña. Bueno, a eso lo tiene acostumbrado. Sí, lo tiene acostumbrado. Dijo que lluviera o le apagueara, tronara, él iba a asistir, pero se esperaba. Para mí no me sorprende. De verdad, porque yo sé que, y ahora con este llamado que hizo el TSJ en el exilio también, si bien a lo mejor no va a llegar a nada, pero es interesante que el TSJ en el exilio haya considerado que hay suficientes méritos. Para mí las acciones del TSJ en el exilio son una prueba de fuego para determinar el verdadero valor que tiene la Asamblea Nacional, la que yo reconozco aquí en Venezuela. Sí, porque ellos llamaron también a que la captura entonces estaría a cargo de la Asamblea Nacional Venezolana. Vamos a una pausa en Punto de Corte Radio y ya regresamos. Seguimos acá en Punto de Corte Radio. En breves, entonces estaremos abordando algo, lo más noticioso internacionalmente. Álvaro, cuéntanos qué nos tienes por allí en internacionales. Sí, antes de dotar el tema internacional, vamos a cerrar el tema del TSJ en el exilio con el amigo Ángel Godoy. Ángel, nos comentabas. Sí, bueno, yo soy de los que llevo una opinión muy personal. Creo que es una prueba de fuego que va dirigida directamente desde la Asamblea Nacional actual, a esa asamblea que fue votada por todos los venezolanos en Pro o en Co, o sea, quienes estuvieron a favor o en contra, y que no fue un ejercicio de una elección interna de un partido político. Hablo de esa Asamblea Nacional. Es una prueba de fuego, digo porque una vez dictaminado lo que en sí, pues, valga la redundancia, dictaminó ese TSJ en el exilio, pues ellos están obligados ética y moralmente a hacer que eso se cumpla. Entonces, en función de eso, pues, mis expectativas van en torno a eso, a ver y observar cómo va a ser el comportamiento después de esto de la Asamblea Nacional. Efectivamente, Ángel. En la noticia para punto de corte tenemos que los magistrados del TSJ en el exilio y declarados por la Asamblea Nacional declararon que existen méritos suficientes para enjuiciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, solicitaron a los diputados del Parlamento venezolano que autoricen el proceso como lo establece la Constitución vigente de 1999. La medida jurídica contempla una notificación de alerta roja a la Interpol para que se emita una orden de captura. El TSJ, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutarán las investigaciones necesarias en el marco de la Convención del Parlamento y de la cual Venezuela hace parte. Con el fin de determinar la relación entre el presidente Maduro y la empresa transnacional Odebrecht, con rango que alcanzará tanto al primer mandatario como a su gabinete y allegados por estar vinculados al delito. Finalmente detalló que acudirán a la Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril, donde difundirán los alcances de la decisión y asegurarán y seguirán alertando a la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela. Antes de tocar el tema del día de hoy que hace referencia a la Cumbre de las Américas, Ángel, hay una noticia que de verdad hace bastante ruido y mira, 2.000 venezolanos han solicitado en el 2018 asilo en Trinidad y Tobago, lo cual tenemos en internacionales. Si bien es cierto, a pesar de que ambos, tanto tú como yo, ya estamos un poquito corridos en la edad, pero estamos considerados en pleno aparato productivo de este país. Yo los veo con gran dolor porque es muy lamentable que aquellos jóvenes que están bastante capacitados, que se dedicaron en su juventud a salir del bachillerato y de una vez iniciar una universidad, salir de la licenciatura o de ingeniería y aquellos que encadenaron inmediatamente alguna especialización para salir completamente titulados al campo laboral. Al ver que no tienen ningún tipo de oportunidad en este país, optan por irse a buscar las condiciones que lamentablemente su propia república no les permite. Es bastante deprimente y ver cómo el sector laboral en Venezuela y el aparato productivo cada día está en detrimento de todos sus sentidos y valores. Por lo menos en mi sentido, no sé si compartes esa idea. Yo realmente no sueño con irme de Venezuela. Yo sueño con poder seguir aquí y poder seguir trabajando día a día por este país que bastante se merece. No, no, Álvaro. Yo pienso de igual forma, ¿no? Sin embargo, yo no culpo a quien toma la decisión de irse a otros países a buscar suerte. Sí, porque ciertamente, mira, el irse es una aventura bastante fuerte. La gente piensa que es muy fácil, pero realmente no lo es. No, eso es una quimera que siempre suele ser muy dura, muy dura, pero que si tú sabes sortear cualquier tipo de obstáculo que se te van a presentar, pues nada, que el resultado puede ser muy positivo para tu familia. Fíjate. Quien te habla es el testigo de que varios familiares míos han tenido que partir fuera del país. Esto se acompaña de varios elementos. Fíjate. Vuelvo y repito, yo no culpo a quien toma la decisión, porque las razones sobran para irse, aunque también para quedarse. Somos, para mí, y anoche lo hablábamos en casa, somos el mejor país del mundo, porque somos una tierra que tiene mucha riqueza, mucha producción de energía y que nuestro mejor activo es nuestra gente. Sin embargo, ese activo y esa riqueza administrada en manos de un grupo de criminales, pues sale agua, ¿ok? La gente toma la determinación de irse, no por obligación, sino prácticamente nos están empujando a irse del país. Fíjate. Los profesionales están pasando por una serie de obstáculos que son curiosos. Para tú intentar apostillar, y voy a hablar de la documentación legal, con lo cual deberías de irte como profesional, porque nadie mejor que uno para saber el valor agregado que tiene uno como profesional y que lo tiene fuera del país. Ojo con eso. Aquí no es que haya una fuga de cerebro. Aquí es que le están dando una patada a los cerebros para que se vayan del país. Pero entonces, fíjate. Hay una serie de circunstancias que acompañan a la legalización de la documentación profesional. Y ahí se está alimentando, que es lo que yo siempre digo, se está alimentando y se está haciendo algo más robusto, un Estado que está diseñado para que la red de corrupción permanezca en el tiempo, luego, en el nombre de Dios, de desmontar esta dictadura. Pero ese aparato, ese Estado que está al servicio de esas mafias de la producción, están robusteciéndose día a día, intenta meterte en la página de la postilla, o intenta hacer una cita a través de la página del Sarén, o cualquiera de estas páginas que se inventaron para intentar lograr legalizar algún documento. Eso es un martirio. Eso es una falta de respeto. De hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho, es bien sabido, porque la misma gente lo ha corroborado en la madrugada, 3 de la mañana, 2 de la mañana, lo abren por laxos muy pequeños, de 15, 25 minutos, 20 minutos, y luego lo vuelven a tumbar. O sea, la gente maneja la hipótesis de que, bueno, de que alguien de interno, del mismo ente, dígase Saime o cualquier otro ente llamado a hacer este tipo de documentación, abren y responsablemente hacen lo que van a hacer, porque ellos también tienen sus ganancias, y bueno, y luego cierran como para que la gente siga, dependiendo de esa gente que se hace riqueza, en nombre, lo que dicen los llamados gestionadores. Ah, claro, porque esos gestores forman el primer eslabón de la cadena de una mafia de corrupción, que pudiéramos decir, de mediano nivel. Pero, ¿quiénes están detrás de eso? Eso hay que averiguarlo. Es decir, por ejemplo, tú mandas a sacar una constancia de lo que fuere. Mira, yo voy a mandar a sacar una muasta de nacimiento. Bueno, hay una huella, hay un funcionario que te recibe, hay un funcionario que firma, hay una huella. Es deber de los, en este caso, de los cuerpos de seguridad del Estado, iniciar una investigación seria para determinar quiénes son los cabecillas de esas mafias, porque al final, están golpeando a la gente. Y referente a lo que estábamos hablando hace pocos minutos, el exo masivo de venezolanos que se está yendo al país, bueno, está ocurriendo un fenómeno que yo diría que es curioso, porque ahora como hay más gente yéndose a otras fronteras, digamos, Colombia, porque Colombia es el principal, vamos a decir que afectado porque una migración de esas magnitudes están repentinas, ocasiona problemas, ocasionaría problemas en cualquier país. Es la más activa. Es la más activa. Sí, la gente tiene Colombia como un trampolín. La gente va a Colombia y no tiene pensado que darse, sino que hacen dinero y después de allí van a Perú, a Chile, porque es lo que uno ve, es lo que uno oye y la gente dice. Pero que te comentaba, que en los agentes públicos es gravísimo lo que está pasando, como la gente se está yendo, están, mira, las estaciones de metro, hay gente que no tienen operadores, no porque sean flojos y no vayan a trabajar, sino porque no hay operadores para, hay muchas estaciones, yo he pasado por los dos caminos, he pasado por Plaza Sucre y te das cuenta y es por conocimiento de causa, porque tengo compañeros, es por la falta de operadores. Yo fui testigo, en estos días estaba en Plaza Venezuela y había un gerente de seguridad buscando gente, literalmente, tú quieres trabajar aquí, tráeme tu currículo, mañana pregunta por mí, ¿sabes? Es el desespero de buscar trabajadores, está pasando. Y no solamente en el metro, estamos hablando, como tú bien dices, de todas las instituciones profesores, increíbles, marcando solo. Antes para ingresar a la CalTV, institución de la cual yo vengo, era un martirio intentar ingresar, cuando ingresabas, huye, veía, digo, hoy día, para ingresar a la CalTV, más bien, tú ves, entras con un currículo, mira, vale, ponte a hacer lo que sé. Era uno de los mejores contratos colectivos. Sí, sí, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, que es el segundo elemento que yo quería decir, es el elemento económico. Es que tú, por ejemplo, tú trabajas en el metro como operador, antes el metro también pagaba muy bien, igual que Cantevípe de Besa, era como la cúspide de la cuestión laboral aquí en Venezuela, pero ¿qué pasa? Que esa brecha entre esos salarios y la hiperinflación que estamos viviendo hoy día, ya es insostenible. Entonces no los puedes culpar. Eso es una preacción natural, humana, ir a buscar un mejor medio de vida para garantizarle a tu familia una calidad de vida adecuada, una calidad de vida que merecemos, que merecemos todos. Exactamente. Bueno, seguimos, acá sí, es delicado, es nadie, de verdad nadie, o no, yo no quiero decir nadie, pero de verdad que con estos suelos y con esta hiperinflación a ningún venezolano, si le dices, ¿dónde quieres trabajar? Acá, aquí o afuera, mire, yo creo que la mayoría respondería que afuera. Y lo que quiero mencionar, yo ahorita acabo de ser testigo de esa desolación que estamos hablando en el metro de Caracas, yo tome un poco, yo vivo en los teques, y para trasladarme desde la Junta hasta aquí, fue una hora y media. ¿Por qué? Porque el periplo de entre tren y tren, que antes era de dos o tres minutos, ahorita sube 15 o 25 minutos. Y bueno. Y no obstante, entonces tenemos, sigue el subsidio, si se pudiese decir irresponsable, un boleto, que prácticamente yo creo que, bueno, siempre está libre, pero cobras cuatro bolívares, pero es que uno lo ha, y el subsidio ya no está, o sea, si se puede abrir claro, pero el pago es de 100%, pero es que cómo subsiste una empresa, una empresa que se dice ser una empresa seria de transporte, de la naturaleza, del metro de Caracas, con el número de usuarios que debe trasladar diariamente, que no te cobre pero ni un centimo, o sea, no hay forma de resarcir, o de que ese dinero que tú pagas, se invierta en la mejora del servicio, cuando tú ves el metro de Caracas, ves escaleras paralizadas, sucios, los vagones, en el vagón que yo venía ahorita, ha habido la orina, o sea, eso no se veía antes, y no estoy hablando antes de la Cuarta República, estoy hablando de los últimos cinco años, que a mi juicio, es cuando han empeorado, no solamente el metro, sino toda la estructura de la estructura. Sí, para una serie de factores, eso también es algo cultural, porque ya eso es ahí en otro portal, porque la verdad que uno a veces se pone a detallar y el comportamiento de algunas personas, de verdad, es inaceptable. Tenemos por aquí entonces otras notas internacionales, Álvaro. Panamá prepara sanciones económicas si Venezuela no revisa sus acciones. Bueno, sí, tenemos acá, Panamá estaría preparando sanciones económicas contra Venezuela por haber reaccionado agresiva y desproporcionalmente al listado que el Ejecutivo panameño publicó, recientemente afirmó la vicepresidencia y canciller Isabel de Sainz Malo de Alvarado. Abro comillas acá. Panamá no ha tomado medidas comerciales, pero si no revisa Venezuela sus acciones, vamos a reaccionar y adoptar otras medidas de endurecimiento en proporción, incluyendo la aplicación de la ley de retorsión y podría ser hasta sanciones económicas, declaró la vicepresidencia en una reunión con la prensa extranjera acreditada en el país centroamericano. De esta noticia y sobre la venidera Cumbre de las Américas estaremos hablando más en breve momento. Vamos a una pausa por Punto de Corte Radio. Acá en Punto de Corte Radio, cuando son las 9 y 45 minutos, con nuestro invitado Ángel Godoy, que forma parte del MDI, el abogado Álvaro Herrera, que nos está acompañando hoy acá. Entonces, quedamos... Ángel, por favor, ¿qué opinas, qué opiniones merece a lo que a ti le afecta las declaraciones de Panamá sobre las sanciones económicas que estaría...? Bueno, fíjate, primero yo quiero aclarar que, a mi juicio, lo que yo puedo observar de las sanciones de Panamá es que es una sanción directa hacia funcionarios, no hacia el país. Eso tiene que quedar claro, porque ¿qué pasa? Que manipulan la información en función de decirle a la gente que es que te están afectando a ti directamente, Álvaro, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo hubiese tenido un respaldo con este gobierno si y solo si se hubiese presentado de la siguiente manera. Ok, nos están sancionando. Perfecto, pero vamos a buscar por qué tú me estás sancionando, cuáles son las razones, pero no, de inmediato yo respondo con que yo no quiero más a tu empresa aérea aquí. Y no hay, porque si bien voy a suspender las operaciones económicas con una de las empresas aéreas más importantes del mundo en este momento, bueno, yo tengo que tener un plan B. Mire, yo tengo aquí una flota de 20 aviones, en los cuales voy a ayudar a hacer una afectación menos dolorosa a aquellos que obviamente van a ser afectados por una decisión de esta naturaleza, pero es que no, no lo hubo. Sí, si bien es cierto, como acabas de decir, esas sanciones específicamente son, vamos a decirlo para los funcionarios del gobierno, sin embargo, vamos a estar conscientes de que todos estos tipos de sanciones siempre se traen lo que yo considero como el tablero de el ajedrez político, donde siempre aprovecho cualquier oportunidad para, mira, para utilizar lo que decimos magia, en el sentido de ponerme el escudo y seguir evadiendo responsabilidades y culpando a un tercero inexistente de toda la situación que está pasando en mi país. Lo que históricamente ocurre es que siempre tienen una excusa para no hacer las cosas. Así es, y mientras tanto, bueno, el pueblo, el pueblo es el que padece, sí, pero ellos juegan un poco con el pueblo, bueno, haciéndole saber que ellos son los más afectados cuando ellos saben que las sanciones no afectan a más nadie, sino directamente a sus intereses. A sus intereses y hacen ver que está afectando a todo el país y les queda muy bien el pueblo. Sí, sí, sí. Bueno. Ha tenido pegada también esa manipulación mediática. Tenemos por acá, rápidamente, en otras noticias internacionales, Chile aprueba visa de responsabilidad por un año para venezolanos. Buena noticia para los jóvenes venezolanos que emigran a Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recién elegido, bueno, ya por segunda ocasión, si no me equivoco, Sebastián Piñera, el empresario Sebastián Piñera, es presidente de Chile, firmó indicaciones al proyecto de ley de migración y extranjería, anunciando la nueva visa para los venezolanos que deseen asistir al país chileno. Además, el gobierno chileno está privilegiando a los profesionales extranjeros que posean posgrados de las 200 universidades más prestigiosas del país. Habría que ver si alguna de esas 200 universidades de la central creo que está dentro de esas 200 universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Indicó igualmente que tomando en consideración la situación que atraviesa Venezuela, su país ha acogido a muchos venezolanos que buscan refugio en su frontera. Se creó la visa de responsabilidad democrática, la cual otorgará residencia temporal por un periodo de un año. Tenemos por acá en otras noticias, Duque y Petro, los candidatos presidenciales de Colombia en las próximas elecciones del 27 de mayo, lideran las encuestas presidenciales en el vecino país. La intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia se dirige entre Iván Duque con 42.2% y Gustavo Petro con 33.4%. La encuesta Pulso País llega en el momento en que se acerca el día de la elección. Este lunes, la W Radio reveló una nueva versión de la encuesta Pulso País de la texto que incluyó un capítulo especial sobre la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Los resultados indican que Iván Duque y Gustavo Petro siguen liderando la intención de voto de los colombianos con un 42.2% y 33.4% respectivamente. De seguir así, Iván Duque estaría llamado a ganar en una primera vuelta. Recordemos que Iván Duque es el candidato, como conocen ayer Colombia, uribista, apoyado por Álvaro Uribe. Y Gustavo Petro, bueno, tiene otra ideología política más izquierdista y que también se ha visto afectado por la crítica de que, bueno, apoyó en su momento al presidente Chávez y se le ha vinculado un poco con el gobierno venezolano. ¿Qué crees tú que pasará allí, Ángel? Yo le pido a todo el pueblo de Colombia que se mire en el espejo de mi país, de mi hermoso país, del mejor país del mundo. Mire lo que somos 18 años después. Yo no critico a aquellos que aún creemos en la izquierda, porque yo soy de izquierda y me enorgulleco de ser de izquierda, pero lo que le pido, incluso a Dios se lo pido, es que el pueblo colombiano colombiano sepa elegir. No voy a decir que estoy a favor de un candidato uribista, porque sería una contradicción, pero lo importante es que sepan valorar su país y sepan valorar Y recientemente ahora se ha retratado un poco Gustavo Petro, porque ha hecho críticas al gobierno venezolano, yo creo que desnatrándose un poco de todo lo que ha dicho. Para mí eso es más una estrategia electoral. Sí, netamente pienso lo mismo. Bueno, ahora vamos a pasearnos un poco por lo que será, como estuvimos hablando hace pocos momentos, la Cumbre de las Américas a realizarse en los próximos tres días, ya el próximo evento a realizarse en Lima, Perú. Ya los presidentes de Brasil, Michel Temer y de Bolivia, fueron uno de los últimos a confirmar su asistencia. Donald Trump también estará ahí entonces realizando su primera visita a un país latinoamericano. Donald Trump para el que se ha encargado una seguridad de aproximadamente 500 militares peruanos. El ministro peruano informó, y el canciller peruano informó al diario Perú 21 que el viernes último le confirmó la asistencia del presidente Michel Temer y el mandatario boliviano Evo Morales. Respecto a la pregunta de que si se haría énfasis en la situación de Venezuela en la Cumbre, Populicio señaló que el tema principal de la Cumbre será la gobernabilidad democrática frente a la corrupción en la región. Sin embargo, dijo que la situación en Venezuela podría ser abordada privada por los mandatarios de la región. Sin embargo, no descartó del todo que, bueno, los mandatarios incluyan a Venezuela dentro del marco de las conversaciones dentro de la Cumbre. Por otra parte, tenemos que Maduro se retractó un poco y luego de haber dicho reiteradas ocasiones que iba a asistir a la Cumbre, dijo recientemente, es una pérdida de tiempo terrible, dijo Maduro en una rueda de prensa. Ahí no se discute nada referente a la vida del pueblo, ahí se va es a pasear, es una especie de turismo. Esas reuniones regionales se establecieron para imponernos un proyecto de colonización económica. ¿Qué opinas al respecto? Para mí eso es una falta de respeto, incluso a la memoria del presidente Chávez, quien en vida asistió a estas cumbres y tuvo una participación importantísima. Recuerdo aquella cumbre donde el presidente Kirchner, y es importante recordarlo, puso en su sitio al presidente mexicano Fox. Eso no está en la agenda, presidente. Y sí es importante la asistencia de los presidentes a estas cumbres, porque es una forma de ver al país, de ver cómo nos conducimos, de ver cómo estamos frente al mundo y frente a la región. O sea, no es que no sea una prioridad, no. Es que la dinámica en este momento está en contra de todo lo que representa el presidente Maduro y es un escenario que quizá le hubiese sido favorable en algún momento si la dinámica hubiese sido distinta. No tanto eso, sino que a ciencia cierta lo que hace es demostrar a nivel internacional cuál es el grado de receptividad que tiene el actual gabinete venezolano con respecto a otros países. Si bien es cierto, la cumbre de las Américas es la reunión de ciertos países países de nuestro continente, prácticamente es evaluar aquellos posibles intercambios que se puedan realizar dentro de la región. Vamos a ponerlo en relación económica, pero sin embargo, esta actualidad puede poner un, vamos a decirlo, una pared o un bloque muy fuerte que se ponga, ciertamente, en contra de lo que son las actuaciones con Venezuela. Cuidado, porque si el cambio de opinión al cual nos tiene que cumplir el presidente Maduro, es mañana otro y se va, pues todas las cámaras seguramente van a estar encima del presidente Maduro. Si, si, sin duda no tengo duda. Bueno, ciertamente, pero es que al caso vamos, la cumbre de las Américas, todos conocemos al famoso GL, Grupo de Lima o al G14. Sin embargo, a pesar de que podemos decir que ellos no se rigen como quien dice, por algún estatuto que les permita ejercer ciertas sanciones directas contra Venezuela, puede crear un efecto domino de que la acción que tome uno de los países a nivel económico contra Venezuela, los demás países en conjunto tomen la misma decisión y esto sea visto por otras, como utiliza, por otras asociaciones de, bien sea la Unión Europea u otros continentes que copien y quieran decir, mira, lamentablemente está ocurriendo esto a nivel internacional, regional, en América Latina con Venezuela, ¿qué vamos a hacer? Yo agregaría que no es contra Venezuela, sino contra los líderes negativos que administran los recursos de Venezuela. Ciertamente. Ciertamente. Y que no sea tergiversable porque hay gente que piensa que, bueno, que si cae en ese juego al gobierno y si, los más afectados somos los venezolanos y cuando la realidad es otra. Y Trump también informó, anunció que luego que cumpla su asistencia en la cumbre de las Américas visitará al país vecino, a Colombia, que como todos sabemos es su primer aliado en la región.